¿Cuál es la fracción equivalente a 6 décimos? Primero nos preguntamos, ¿ambos números se podrán dividir entre un mismo número? Sí, ambos se pueden entre 2. 6 entre 2 es 3 y 10 entre 2 es 5. 3 quintos, ¿verdad? A ver, comparamos uno por uno acá. 7 y 6 no se pueden dividir entre un mismo número, así que así nomás comparamos. A ver, acá 7 sextos y acá 3 quintos son diferentes, entonces esto no. Acá 5 entre 5, 1. 1 es diferente a 3 quintos. En cambio acá sí, es más, está igualito, ni siquiera tenemos que simplificar. Como ya está igual, esta sería entonces la fracción equivalente. 3 quintos. Recuerda que una fracción tiene infinitas fracciones equivalentes. Aquí hay uno de ellos. 3 quintos es equivalente a 6 décimos. Y ahí termina. Gracias. 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 Gracias.